No sé qué más fue que aún la pena que envenena mi vida eternamente que con el alma de esperanza llena voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena voy a beber el agua de la fuente y el agua de la fuente se envenena una mujer en su inmensión y el agua de la fuente se envenena vive con el tormento de la vida muriéndose de ser junto a la fuente he matado mis propias alegrías el amor ya se fue se fue muy lejos entre las sombras de las noches mías estoy con mi amor como los miedos contando historias de mejores líneas